hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal te aseguro que si mira este vídeo hasta su final no te vas a arrepentir bueno amigos en este capítulo podemos ver que la baña está conversando con su esposo esta necesita la ayuda del mismo ya que ella ha mentido acerca de que está embarazada y ahora necesita fingir o hacer creer que la barriga o su vientre le está creciendo por esto tomará algunas almohadas para colocársela en el vientre pero su esposo que sabemos todo el proceso que ha pasado para ganarse el cariño de la baña este le dice que él la va a ayudar con una sola condición y es que ella le diga que lo ama ella al principio no quiere hacerlo pero luego termina haciéndolo y éste está bastante feliz por esto por otra parte no vamos a encontrar con tania quien ha llegado a la mansión ratón y está bastante espléndida bastante hermosa es una chica que está haciendo un papel de villana en la serie pero no podemos negar que es una chica bastante bastante hermosa vemos amigos míos que él se queda estupefacto no sabe qué decir pues ella está bastante hermosa y además también trae puesto un vestido bastante corto queridos amigos que esto hace que provoque a anchuman vemos que ella se va a acercar queridos amigos demasiado pero aquí llegará en ese momento y le va a dar una mirada dejándole saber que eso no está nada bien queridos amigos que ella esté tocando a un hombre que no le corresponde justo en ese momento llegará allá y comenzará a jugar con ella vemos queridos amigos que pues allá causa que estos se desaparten y ella está un poco confundida paqui llega en ese momento luego anchuman dice que tiene bastante hambre que quiere comer así que él y allá van a sentarse a la mesa pero luego la encargada de la casa le va a decir a tania que ella se quedó esperando el mensaje y tania nunca mandó lo que deberían cocinar queridos amigos y esto realmente estará bastante complicado podemos ver queridos amigos que esta le explica a tania que se quedó esperando que ella le mandase el mensaje cuyo mensaje nunca había llegado anchuman está desesperado pues piensa que la comida está preparada a tiempo como siempre y que solamente la llevarán a la mesa pero el tiempo ha pasado y paqui siente que algo no está bien que algo está aconteciendo y cada vez más amigos anchuman se desespera porque necesita su comida ya que él no anda comiendo mucho pero cuando viene exausto del trabajo come bastante tania ahora está desesperada pues ve cuál es la reacción de anchuman y allá y la misma paqui que no le quita los ojos de encima paqui al ver que no están trayendo ninguna solución ella dice que va a cocinar pero anchuman la detiene y llama a tania porque a ella era quien le correspondía anchuman se enoja manda a llamar a todos los empleados y esto se quedan estupefactos y no tienen nada que decir y anchuman se enoja bastante y le dejan saber a tania que ella es una irresponsable la culpa por un poco cae sobre la empleada pero esta le dice que ella no tiene culpa ninguna pues ella se quedó esperando el mensaje de tania para así preparar todos los alimentos anchuman está bastante enojado por lo cual tomará una decisión drástica de salir a comer fuera de la casa pero como siempre tania se va a ingeniar un malvado plan si el vídeo te ha gustado y no te quiere perder la segunda parte yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos y recuerda que te invito a que mat cruda a lo canal no se ha gustado nada que te invito a que tiene que actuar que me gusta y me gustaurable muyDon'ts por lo que me gusta si me gustaistent que me gusta tener un bien educat ido